Mi nombre es Evelyn Rivera Torres, vivo acá en Concepción, nacida y creada en Concepción. Conocí a Jesús desde muy niña en realidad, o nunca me ha faltado la convicción de que es por eso que Dios me ha bendecido tanto hasta el día de hoy, pese a todo lo que he pasado. A los ocho años tuve una operación muy grande en la cual solamente habían dos posibilidades, una que muriera y la otra que quedara cuadrapléjica, o sea, es fuerte, pero aquí me ven. Entonces para mí eso ya es un milagro mayor que Dios hizo en mi vida. Después de eso yo de niña nunca tuve una vida realmente como todo niño, yo siempre viví como en una burbuja. Yo tengo la convicción de que si Dios no estuviese siempre a mi lado, siempre conmigo, no estaría donde estoy. Hubo un tiempo en que pude yo ver los programas de Nuevo Tiempo. En realidad lo primero que yo tuve el contacto fue con la radio. Para mí Nuevo Tiempo fue un antes y un después porque yo estaba como en un túnel oscuro. Los ángeles de esperanza para mí han sido mis ángeles, de verdad, porque si no fuera por ellos yo no habría podido tomar los cursos que he tomado. Y no la pensé dos veces porque yo sé que la labor de ángeles de esperanza es una labor fundamental para los que lo necesitamos. Y yo sé que Dios me va a permitir seguir ayudando más adelante. ¡Gracias!